Bueno, me he inventado una parábola, ¿vale? Por ejemplo esta Ya te dije ayer que se multiplicaba esto ¿Te acuerdas cómo se multiplicaba, no? Quedaba esto Y yo como soy muy chulo, le cambio el signo ¿Para qué? Para fastidiarte la vida Entonces me queda menos x cuadrado más 6x menos 8 Y esta es la que vamos a dibujar Entonces yo lo que quiero Hacerte ver esto Tú calcula la que es del vértice Que es menos b partido de 2 por a ¿Y por qué está allí el valor de 8? ¿El que es 8? Pues yo te digo que le voy a cambiar signo Para ponerte lo difícil Que yo esto lo hago para inventármela No, para inventármelo, para que dé una cosa bonita Esta es fácil ¿Por qué? Porque el vértice es positivo Entonces te va a dar ¿Una o para arriba? No Te va a dar para abajo Porque esto es negativo Ah, vale ¿Entonces cómo era eso? Si este número es negativo Si a es menor que 0 El numerito este es así Si a es mayor que 0 Es así ¿Vale? Ahora Pongo el El 3 que es el vértice El 2 El 1 El 4 y el 5 ¿Vale? Esto es lo que tiene que hacer Sustituir x por 1 Pues sería Menos El menos está afuera ¿Vale? 1 al cuadrado Más 6 por 1 Menos 8 ¿Y esto cuánto da? Menos 1 Más 6 Menos 8 ¿Cómo? No No Menos 1 más 6 5 menos 8 Menos 3 Si no lo ordena 6 menos 1 Menos 8 Es 6 menos 9 Menos 3 ¿Vale? También Menos 1 más 6 5 5 menos 8 Menos 3 Venga El 2 sería Menos 2 al cuadrado Más 6 por 2 Menos 8 Esto sería Menos 4 Más 12 Menos 8 Si quieres lo ordena 12 Menos 4 Menos 8 0 ¿Vale? Ahora El 3 Menos 3 al cuadrado Más 6 por 3 Menos 8 Sería Menos 9 Más 18 Menos 8 18 Menos 9 Menos 8 1 1 ¿Vale? Entonces esta te la dejo Para que la termine tú Porque a mí me parece fácil ¿Por qué me parece fácil? Porque todos estos números son positivos El problema Te la dejo aquí Y ahora la haces tú ¿Vale? El problema viene Cuando El vértice es negativo Entonces me tengo que inventar una Esto no lo tienes que hacer tú Me puedo inventar una Que el vértice sea menos 2 Por ejemplo Esta No, esa no me gusta Me tengo que inventar una Que tenga A ver A ver lo que me invento Que el vértice sea menos 3 Es hasta fe. Bueno. ¿Cuál es el vértice de esta? Menos b, menos 6, partido 2 por 1. Menos 3. ¿Vale? Entonces esta me gusta más porque tiene números negativos aquí. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 2 y menos 1. ¿Correcto? Sustituyo. Y me sale. Menos 5 al cuadrado. Más 6 por menos 5, más 8. Esto sería 25, menos 30, más 8. Esto es 3. ¿Vale? Luego, menos 4, más 6 por menos 4, más 8. 0. Menos 3, más 6 por menos 3, más 8. Menos 1. Este tiene que dar lo mismo que este. Y este tiene que dar lo mismo que este. Fíjate tú lo rápido que lo calculo yo. Porque ese es lo que me tiene que dar. ¿Vale? No podría saberlo. ¿Has copiado esta o no? Usted toca hacerla a ti ahora. Pero copia la expresión por lo menos. Capullo. ¿Qué eres un capullo? Esta era. x cuadrado más 6x más 8. Capullo. Y la otra era. ¿Cómo era? No ha copiado más. Es que no ha copiado más. La otra era. 8 menos 2x menos x cuadrado. ¿Vale? A ver si me sale una bonita bonita. 10 menos 2, 3, 4 y 4. 11 menos 3. 10 menos 6. 11 menos 3. 11 menos 4. 11 menos 4. 11 menos 5. 22. ¿Vale? 20 menos 5. 24. 23. 25. 25. 25. 25. esta esta me gusta me encanta la amo la x es el vértice es menos b que es menos menos 4 partido de 2 por a 2 por menos 2 esto queda 4 partido menos 4 menos 1 correcto entonces la tabla sintiéndolo mucho se te va a colar un montón de signos que era lo que yo quería que se te vean signos ahí a tu tiplén para que practique bueno menos 1 sería menos 2 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 16 correcto ya lo voy a poner aquí en grande porque aquí hay varias cosas que vea es lo que quiero que vea es que en el examen no voy a poner uno tan difícil no lo sé primero tienes que hacer menos 1 al cuadrado que es 1 vale y ya luego puedes operar menos 2 por 1 menos 2 menos por menos más 4 por 1 4 más 16 18 vale ahora el menos 2 menos 2 menos 2 por menos 2 al cuadrado 4 yo hago un paso cada vez esto sería menos 2 por 4 menos 8 ahora menos por menos más 4 por 2 más 16 16 vale y el menos 3 que es el otro más difícil sería menos 2 por 9 menos 4 por menos 3 más 16 pero quiero que te fijes que hago primero el cuadrado menos 18 más 12 más 16 10 vale pero ya tiene 3 pases 1 2 y 3 2 2 2 3 3